Hola, hola, con usted Manuela y está viendo un video resumen en el que le contamos todo lo que sucedió interesante e importante en la historia y desarrollo del transporte de hilos y en la vida de la compañía Sky Road Community de las últimas semanas. En esta nueva edición hablaremos sobre el centro de pruebas en Charja recibió una delegación de Vietnam. Los delegados de Brasil visitaron el centro de pruebas en Charja por cuarta vez. La empresa desarrolladora de transporte de hilos comenzó a crear su propio método para comprobar la resistencia de las juntas adhesivas. Y ahora hablamos de estos eventos con detalle. Empecemos por la principal noticia de la última semana. Una delegación de representantes comerciales de Vietnam visitó el centro de pruebas del transporte de hilos en Charja. La excursión fue llevada a cabo personalmente por el fundador del proyecto, Anatoly Vinitsky. Los delegados conocieron los beneficios de la tecnología, visitaron las principales instalaciones del centro y vieron los modelos del transporte de pasajeros y de mercancía existentes. Especialmente recordaron el evento en el pabellón de demostración, donde Anatoly Vinitsky leyó el informe optimización de la futura movilidad terrestre y geoespacial. Después del discurso, Anatoly Vinitsky presentó a los miembros de la delegación su libro, que está dedicado a los sistemas de transporte de hilos. El evento en el pabellón interior terminó con una sesión de fotos. Además, los delegados también fueron invitados a discutir la posibilidad de utilizar el transporte de hilos en Vietnam para conectar las dos ciudades más grandes de este país, Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh. En el futuro, este proyecto puede tener un impacto positivo en el transporte y en la situación económica de la región. A su vez, Anatoly Vinitsky confirmó la disposición de la empresa para implementar proyectos comerciales en Vietnam. Además de Vietnam, en la tecnología de transporte de hilos, Brasil está mostrando un interés activo. Los delegados de este país visitarán el centro de pruebas en Chacha por cuarta vez. Ahora, el grupo incluye alcaldes de clientes y ciudades, así como directores y altos gerentes de empresas constructoras y consultoras de este país. Durante la excursión, los miembros de la delegación visitaron la oficina de la empresa, conocieron el software y el hardware de la estación de control y realizaron un viaje de prueba en el unicar tropical certificado. Además, recibieron respuestas a las preguntas sobre seguridad de la tecnología. Cabe señalar que algunos miembros de la delegación conocían el proyecto ya desde hace más de un año. Por ejemplo, Silvio Barros, ingeniero civil y Rodrigo Salvadori, empresario de Campo Murao, conocieron la tecnología en 2018. Desde entonces, ambos delegados continúan siguiendo el desarrollo del proyecto. Pero sobre todo, la llegada de la delegación brasileña fue recordada por las negociaciones con Alan Güedes, alcalde de la ciudad de Doraduz. Las partes hablaron sobre el proyecto y una vía que podría conectar los municipios de Doraduz y Maracá con los puertos del estado de Paraná. Al igual que en el caso de Vietnam, los representantes de la empresa confirmaron su disposición para introducir la tecnología en Brasil. Concluimos el video de resumen con una noticia desde Bielorrusia. La empresa desarrolladora de transporte de hilos ha comenzado a crear su propia metodología que ayudará a evaluar la resistencia de las juntas adhesivas en el complejo de transporte e infraestructura. El desarrollo de una metodología innovadora se lleva a cabo en tres etapas. Primero, el ingeniero de procesos pega dos muestras de metal juntas. Después de eso, se prueba la resistencia de la conexión en una máquina de tiro de prueba. Sobre la base de los datos recibidos, se crea un modelo digital que permite comprender electrónicamente si la conexión en particular es capaz de funcionar en los nodos del complejo de transporte. Según el jefe del laboratorio, Alexander Shibuta, tales estudios prácticamente nunca se han llevado a cabo en ninguna parte. Los ingenieros de la compañía están creando una técnica única que no tiene análogos en el mundo. Posteriormente, los resultados de este trabajo ayudarán a celebrar significativamente la producción de los módulos de transporte de vehículos. Con esto terminamos nuestro video resumen de Sky Road Community. Estas han sido todas las noticias de las últimas semanas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, pon me gusta y activa las notificaciones para no perderte los próximos episodios del video resumen de Sky Road Community. Hola mis socios, muy buenas tardes y bienvenidos a esta sesión de entrenamiento en temas de duplicación. Un placer para mí tenerlos por acá en sala, que puedan entrenarse, capacitarse en esto que les puedo compartir cada ocho días. Todos los miércoles, una de la tarde, estamos acá conectados para hablar, hablar de temas de duplicación y poder saber cómo implementar estrategias para crecer nuestro negocio y poder seguir compartiendo todo eso que les compartimos a través de las noticias. Que valga la redundancia, compartirlo como les estoy compartiendo. ¿Por qué? Porque eso se trata de la duplicación. Pero vamos a ver entonces y vamos a entrar en materia en nuestra capacitación del día de hoy. Hoy es 13 de abril de 2022 y vamos a dar entonces inicio. Recuerden que hoy es la primera sesión, en ocho días vemos la segunda sesión, porque esto es un tema un poco extenso y lo logramos reducir a dos sesiones para que podamos verlo y entrenarnos y capacitarnos en dos sesiones puntuales. Perfecto, voy a compartirles por acá pantalla, permítanme en un segundo, con eso vamos a inicio esta presentación. Y por favor me confirman ahí en sala con un 1, si se está escuchando y si se está viendo bien, para que podamos entonces dar inicio acá a la presentación. Perfecto, listo, les voy a compartir pantalla para que también me confirmen si sí se está viendo bien. Deme un segundito, ya, ahí les estoy compartiendo pantalla. Por favor me confirman si sí se está viendo. Por acá me dicen, gracias, sí, muchísimas gracias Sara, te agradezco. Perfecto, listo, entonces sí estamos ahí en línea, estamos conectados. Vamos a hablar de pasos sencillos que conducen al éxito. Cuando hablamos de esto, bueno, no mentiras, primero me presento porque de pronto algunas personas no me conocen. Mi nombre es Elmer Herrera Arevalo, soy administrador financiero y de sistemas, especialista en gerencia de proyectos, desarrollador de negocios, inversionista de tecnologías Skyward desde el año 2016. Hoy por hoy soy rango experto en Skyward Community, coordinador en Skyward Community Colombia y primer coordinador en Latinoamérica. ¿Esto qué es? Simplemente es para las personas que nos gusta, que conectamos con esta visión, pero que queremos ir un poco más allá, ¿a qué me refiero? En que queremos duplicar de manera profesional todo lo que tiene que ver con nuestra tecnología a través de nuestro fondo Skyward Community. Así que, bienvenidos. Arranquemos entonces. De pronto, para que tengamos una mejor resolución ahí de la pantalla, voy a dejar de compartir un poquitico la cámara porque genera un poquito de interferencia. Voy a apagar un momentico mi cámara para que nos enfoquemos más en las diapositivas que les comparto y ahorita la volvemos a activar. Listo. Vamos a ver entonces acá. Estamos hablando de esta temática que es pasos sencillos que conducen al éxito. Primero que todo, encontramos que debemos de hablar de profundidad versus ancho. ¿A qué se refiere la profundidad versus ancho? ¿O por qué la gente falla normalmente en los temas de duplicación? Al construir una estructura en el marketing en red, es importante entender su objetivo. Lo que quiero lograr, si quiero conseguir un negocio estable a largo plazo, debo concentrarme en encontrar personas, miembros de mi equipo que estén tan comprometidos como yo. Que sean leales y dispuestos a tener éxito. Normalmente, el primer paso es encontrar algunas personas para nuestra primera línea y trabajar con ellos. ¿Qué es lo que vamos haciendo? Así como les voy mostrando en esta diapositiva. Primero empezamos a hacer un sondeo, buscamos personas y vamos a ir a esto, a buscar cinco personas que quieran trabajar de la mano con nosotros. Registrar a una persona normalmente no duplica, pero nosotros tenemos que empezar a entrenarlos. Si el patrocinador normalmente se va, las personas que apoyan también se irán. ¿Por qué? Porque creen muchas veces de que el sistema no funciona, de que la empresa ya no está funcionando, que no está sirviendo. Entonces, la gente normalmente al ver que su patrocinador se fue, pues ellos normalmente también terminan yéndose. El patrocinador debe estar atento, atento y hacerle seguimiento a todas las personas a las cuales se está invitando. ¿Qué debemos hacer? Normalmente, lo que nosotros recomendamos es que profundicemos por lo menos en tres niveles. Que profundicemos en tres niveles acompañando a nuestras primeras líneas de trabajo. O sea, a nuestros primeros cinco socios que tenemos directo nuestro, que los acompañemos por lo menos a que hagan tres niveles en profundidad. ¿Por qué? Porque es que ahí es donde nosotros les vamos a enseñar a nuestros socios a dominar las habilidades de duplicación, de construir, para que construyan al menos esos tres niveles en profundidad en cada una de esas estructuras. Y entonces, ¿qué vamos a lograr? ¿Qué vamos a dejar a estas personas para que trabajen por su propia cuenta? Que hagan lo que nosotros les hemos estado enseñando. Esa es la ley de duplicación. Hacerlo tú mismo. Enseñar a otras personas a que hagan estas tareas. Entrenar a esas nuevas personas y enseñarles cómo empezar a desarrollarlo. A continuación, nosotros podemos seguir registrando nuevas personas en nuestra primera línea. No nos vamos a quedar eternamente solo con los cinco socios de nuestra primera línea. No. La gracia precisamente es que empecemos a capacitarlos, entrenarlos y los dejamos listos. ¿Cómo lo digo yo normalmente? Eso es un proceso sencillo como cuando nosotros estamos, no sé si somos docentes, cuando estamos en el colegio, en la universidad, en un posgrado, en cualquier parte. Donde nosotros como docentes, pues me refiero hablando en términos generales, un docente llega y entrena a las personas para que estas personas salgan a su vida laboral o quieran salir a ser también docentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacerlos? Entrenarlos, capacitarlos, pero realmente lo único que nos va a dar experiencia es empezar a colocarlo en práctica. Nosotros normalmente lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Si no lo hacemos de manera presencial, lo hacemos de manera virtual. Hacemos reuniones en diferentes lugares y hacemos reuniones también vía web, vía internet, vía webinar, como es lo que estamos haciendo en este momento. Donde vamos teniendo grupos de personas, 28, 50, 35, 55. Así vamos nosotros compartiendo la información permanentemente. Vamos duplicando permanentemente. ¿Permanentemente a qué me refiero? Que en el caso nuestro tenemos un equipo de trabajo con el cual vamos compartiendo día a día, todos los días en horario colombiano. A las 7 de la noche estamos compartiendo, duplicando la información para que cualquier persona, desde cualquier parte del planeta, de la comunidad hispana, pues pueda estar atento a todo lo que nosotros les estamos compartiendo. ¿Y qué es lo que nosotros normalmente compartimos? Pues precisamente cómo construir e implementar el sistema como tal. ¿A qué nos referimos con construir e implementar el sistema? Al principio es importante crear un sistema de comunicación y sistema de trabajo de nuestra red. Si efectivamente lo que queremos hacer es duplicar. Recuerden que dentro de nuestra compañía, a través de Skyboard Community, nosotros tenemos dos opciones. Una, que podemos ser ahorradores. Sencillamente vamos adquiriendo participaciones y las vamos aumentando o las tenemos y esperamos simplemente que estemos en el mercado público. Pero este entrenamiento está enfocado a todas las personas que realmente quieren duplicar la información, que quieren apoyar el crecimiento de esta tecnología, el desarrollo y apoyarnos a culminar estas 15 etapas que tenemos planeadas para la implementación total de todo lo que son sistema de transporte de hilos. Y que recuerden que en este momento estamos en la etapa 14. Ahora bien, ¿qué vamos empezando a hacer? Para esas nuevas personas, para poderlas llevar a participar en las capacitaciones, pues nosotros tenemos que empezar a dictar esas capacitaciones. Nosotros como patrocinadores, como líderes, debemos hacerlo. Y cada una de las personas que vamos entrenando, pues la idea es que ellas también se vayan soltando y lo vayan haciendo. Es muy difícil duplicar el estilo de trabajo de cualquiera de nosotros, ya que todos somos totalmente diferentes. Todo el mundo es una personalidad con un enfoque especial, con diferentes habilidades. Una persona preferirá un estilo de trabajo, la otra preferirá el otro estilo de trabajo. Y eso normalmente sucede. Nosotros que estamos haciendo presentaciones, hemos tratado de irlas alternando porque eso sucede. Al comienzo yo era el único que las estaba realizando para el caso acá de nuestra comunidad hispana. Posteriormente empezamos a ver en nuestro webinar a nuestras socias desde España. Tenemos a Ana, tenemos a Natalia. Posteriormente, en nuestras reuniones que hacemos a diario, tenemos a Alexandra, tenemos a Manuela, tenemos a unas socias que presentan desde Argentina, desde Ecuador, a Cecilia. En fines de semana también tenemos a Jano, tenemos diferentes personas que en la comunidad hispana están apoyando el crecimiento de todo lo que estamos nosotros desarrollando. Y eso que nos permite que el sistema lo podamos empezar a duplicar de una manera efectiva. Y cada uno lo hacemos con un estilo diferente. Lo importante, lo importante realmente es que entiendan y que dupliquemos lo que es la tecnología en sí. A los clientes o a los socios, porque nosotros no los llamamos simplemente acá clientes, sino los denominamos socios. Los debemos enseñar a comportarse, qué acciones realizar en el sistema para que su negocio funcione y tenga éxito. Nuestros socios deben aprender a invitar a sus nuevos socios potenciales a reuniones, a seminarios. Invitarlos, recordarles que tenemos Zoom, que tenemos webinar, duplicar en las diferentes redes sociales que tengamos. Después de cada finalización de los seminarios o las reuniones que tengamos, debemos, si ustedes son las personas que invitaron a personas a que se unan a esas reuniones o grupos, pues debemos darle una llamada. ¿Por qué? Porque no simplemente es, venga, lo invito, métase a una reunión, escuche y ya. Entonces, ¿cómo vas a poder hacer un cierre efectivo? Tienes que contactar a esa persona para poder llegar a ese cierre efectivo. Ahora, a ver, ahora bien, vamos a entrar en materia y vamos a hablar de siete tareas que tenemos nosotros como patrocinadores. Siete tareas súper importantes para que nosotros podamos duplicar y entregarles las herramientas también a la gente que estamos capacitando para que así mismo lo haga. ¿Por qué? Yo soy patrocinador, pero espero que con esos cinco que les estoy mencionando, pues ojalá los cinco se vuelvan en patrocinadores también. ¿Por qué? Y eso es lo que se espera. Si yo los estoy invitando a estos grupos y los estoy invitando a las capacitaciones, pues esa es la finalidad, que ellos a su vez sean patrocinadores también de su grupo de personas. Pues bueno, si estoy registrando a nuevos clientes para los negocios, debo asumir esa responsabilidad de su desarrollo profesional y explicarles y enseñarles. Cada patrocinador debe entender siete cosas importantes que nos ayudan a conducir al éxito. ¿Cuáles son? Primero, tenemos que hacer un establecimiento de metas. Segundo, debemos tener una lista de contactos. Tercero, debemos planificar el tiempo. Cuarto, debemos hacer invitaciones a las reuniones de manera permanente. Quinto, debemos empezar ya a hacer presentaciones. Sexto, debemos hacer seguimiento a todas las personas que estamos invitando y que van también en esta lista de contactos. Y séptimo, debemos hacer una tramitación de expresiones. Pues bueno, echemos un vistazo más de cerca a las tareas individuales de cada uno de nosotros como patrocinadores. Primero que todo, vamos a hacer un establecimiento de objetivos. Cada objetivo construido con un nuevo socio debe ser inteligente. A eso nos referimos con esta palabrita y vamos a ver de qué manera. Si lo estamos haciendo de una manera inteligente, tenemos que hablar que debe ser específico, que debe ser medible, que debe ser alcanzable, que debe ser realizable y que debe tener un tiempo, que debe tener un tiempo consistente con nuestra misión y tener ese tiempo definido para alcanzar cada una de estas metas que nosotros nos proponemos. Pues acá empezamos nosotros a ajustar los objetivos desde los más pequeños hasta los más grandes. ¿Qué sucede ahí? Nosotros tenemos que empezar a hacer precisamente unas proyecciones a largo, mediano y corto tiempo. En la vida necesitamos saber lo que queremos lograr. ¿A dónde es que nosotros queremos ir? Empezar a hacer una retrospectiva y mirar dónde estábamos hace 10 años, dónde nos encontramos ahora y dónde esperamos estar en los siguientes 10 años. Hagan ese ejercicio. ¿Qué le gustaría cambiar en los próximos 10 años? ¿Qué no le está gustando de lo que tenían anteriormente? Que puede que todavía lo tenga, pero que usted definitivamente no quiere que esté en su futuro. Empiece a analizarlo. Escriba sus metas de acuerdo con el principio, un plan objetivo a 5 años, a 6 meses, a un mes, a una semana y posteriormente lo va a empezar a implementar de manera diaria. Cuando nosotros empezamos a desarrollar esto, pues empezamos a plasmarlo en objetivos a corto y largo plazo. Empezamos a anotar nuestras metas en una tabla de resumen y empecemos a contarle a nuestros amigos, a nuestra familia. Cuando publicas tus objetivos, tus amigos saben de ellos y tus objetivos se vuelven prácticamente que obligatorios. ¿Por qué? Porque tratas de alcanzarlos. Normalmente, si tú los publicas, si tú los haces evidentes, pues no querrás que tu familia y amigos se rían normalmente de ti, te culpen por no alcanzar tus propias metas. Eso lo hacen varias personas. Hay muchos otros que preferimos, como dicen por ahí, vamos las cosas callados que las cosas van a hablar simplemente por nosotros. Y a cada uno va analizando de qué manera lo quiere hacer. Algunos necesitan como esa motivación de que comentan sus metas, a pesar de que algunos se rían, otros muchos lo van a apoyar. Pero lo más importante es que son sus metas, son las metas de cada uno de nosotros, en las cuales quién más que nosotros mismos tenemos que ser conscientes y pararnos frente a un espejo todos los días, si quieren, de esa manera. Y recordarnos qué es lo que nosotros queremos interiorizarlo. Ahí empieza a actuar el poder de la mente. Si nosotros empezamos a llevarlo, no solo de la idea, sino a la realidad, pues es haciendo cosas que cada día van a permitir alcanzar esos sueños. O esas metas, o esos objetivos de los cuales nosotros nos estamos trazando en el largo, en el corto y en el inmediato plazo prácticamente. Así que tengan eso muy presente a la hora de que empiecen a analizar todo lo que ustedes quieren y cuando lo empiecen a plasmar. Ejemplo, yo se los digo. Para mí, cuando estaba en el trabajo, siempre decía yo no quiero toda la vida y hasta llegar a viejito, cuando me llegue la hora de la pensión, estar todavía metido en una oficina trabajando, cumpliendo un horario. Yo quiero estar trabajando de manera independiente, haciendo las cosas al ritmo que yo quiera. Y sé que puedo lograr mayores cosas de lo que puedo estar haciendo, trabajando metido en una oficina 8 horas de lunes a viernes y de pronto unos días en fin de semana que también había que trabajar. Pues empecé a focalizarme, empecé a mentalizarme y hace 5 años atrás, ahorita en el mes de marzo, completé 5 años de haberme retirado de sistemas tradicionales. Y me dediqué a trabajar en sistemas por red y específicamente a concentrarme en el tema de tecnologías Skyway y a trabajar con Skyboard Community. No son pasos sencillos, sencillamente tenemos que arrancar tomando la decisión y comenzar a subir esos primeros escalones para poder ir avanzando en lo que nosotros deseamos y queremos. Ahora bien, el primer y segundo mes, cuando nosotros queremos empezar a tener resultados también con nuestros nuevos socios, es si quieres realizar tus sueños, debes cambiarlos para que se conviertan en tus objetivos. Primer mes de cooperación, aprender a entrenar, aprender a trabajar con su oficina personal, realizar aquellas tareas que más tarde se convertirán en tareas para sus propios socios. Las mismas tareas, las mismas que les acabo de leer, las mismas 7 tareas que tenemos como patrocinadores, debemos empezar a explicárselas, detallárselas y hacérselas colocar en práctica cada uno de los que vamos entrenando. Cooperar activamente con cada uno de los patrocinadores. Debemos enseñarles a ellos que no simplemente estén solicitándonos información, sino probablemente ellos también nos pueden alimentar en algunas cosas y por qué no, hasta darnos algunas directrices a la hora de hacer las presentaciones. No todo el mundo nos hemos aprendido y en lo particular he venido soltándome cada vez que voy haciendo presentaciones. Al comienzo, si ustedes ven una de mis presentaciones de cuando arranqué mi canal en YouTube, pues se van a dar cuenta que uno lo hace con mucha dificultad, como que se enreda demasiado, como que no se siente como con la misma facilidad de expresión. Todavía no me siento un orador y creo que no sé si en algún momento lo vaya a hacer, como hay muchos oradores natos que lo hacen de una manera muy fácil. ¿Qué sí me ha permitido desenvolverme y desarrollarme más fácil en esa parte? Precisamente en soltar ese miedo, en empezarlo a hacer y sobre todo en entender el sistema y todos los días leer por lo menos un poquitico de todo lo que está pasando con nuestra compañía. Eso le empieza a tener uno argumento, seguridad a la hora de ir presentando y a la hora de que alguien te haga alguna consulta acerca de nuestro proyecto. ¿Qué vamos a continuar haciendo ahí? Que le vamos a proponer a cada uno de nuestros socios un plan de 10 ventas directas para alcanzar el estatus de líder dentro de dos semanas, de acuerdo con el plan de marketing que tenemos dentro de nuestra compañía. Miremos un poquitico precisamente ese plan de marketing que nosotros manejamos dentro de nuestra empresa para que se capamos precisamente qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos manejando. Nosotros podemos descargar ese plan de marketing directamente de nuestras oficinas virtuales. Recuerden, ustedes simplemente lo que tienen que hacer es ingresar acá a su página oficial, se van ahí a la sección donde dice para socios y ahí le dicen plan de remuneración. Ustedes lo pueden ver de dos maneras. Sencillamente pueden verlo acá y se lo van a describir muy en detalle. Socio, cómo convertirse en socio, cómo convertirse en asesor, cómo convertirse en líder. Cuando ya llegamos a los niveles medios, cómo nos convertimos en maestros, cómo nos convertimos en rangos expertos o en top expert. Y qué incentivos empezamos a recibir cuando llegamos a los niveles más altos, como todo experto, que son 1500 dólares de incentivo o cuando ya llegamos al nivel más alto y podemos llegar a Skyway experto y tener un bono o un incentivo adicional de 2000 dólares. Acá nos dicen las características y cómo empiezan a generar los pagos en remuneraciones. Que venga, que es un poquito complicado para empezar a imprimirlo así y empezarlo a llevar de esta manera. No, empecemos a llevar de una manera más práctica. Entonces, vámonos acá otra vez a para socios o estando ya acá dentro de la página, podemos llegar acá y descargar la presentación del plan de marketing. Lo podemos descargar en PDF. Hay muchas personas que les queda mucho más fácil hacer sus presentaciones de manera presencial y les gusta hacerlo como muchos denominan los plan servilleta, en donde le va explicando a la gente cómo funciona y cómo lo lleva. Algunos lo imprimen y prefieren tener sus diapositivas. Son estilos, como les mencioné desde el comienzo. Son estilos, pero cada quien puede tener los resultados si se enfoca en lo principal, en duplicar el sistema como tal. Acá nos van mostrando que tenemos siete niveles de crecimiento, ¿verdad? Pero si queremos, lo podemos mirar acá en detalle, como lo vemos allá en la oficina o lo podemos llevar a estas tablas resumen, que para mí son las tablas perfectas para nuestra duplicación. Miren, donde nosotros le decimos, ¿cómo van a subir de rangos? Sencillo, miren, ustedes van a tener que cumplir estas tres condiciones. Estas tres condiciones para poder ir subiendo en el sistema e ir logrando los rangos. ¿Para qué rangos? Para poder tener mayores niveles en profundidad en comisiones y asimismo poderse generar unos mejores ingresos. Entonces, de esa manera, nosotros les vamos diciendo, venga, ¿usted quiere ser de una vez un líder? Pues porque no empezamos con las condiciones mínimas que nos dicen acá, saltémonos de una vez ser socio y consultante y arranquemos de una vez en el rango de líder. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente arranque. ¿Cómo les digo yo? Traigan a tres socios y cada uno de ustedes, tanto usted como cada uno de sus tres socios, inician con 500 dólares. 500 dólares aportándolos dentro de la compañía para que les entreguen sus paquetes de participaciones. Y de esa manera usted se va a clasificar de una vez como líder. Mírenlo. ¿Por qué? Porque le dicen que tiene que tener entre su inversión personal y de primera línea, 2,000 dólares. Si usted y tres socios más se registraron con 500, pues ya cumplimos con esta meta. Cumplimos con la segunda, entonces vamos dándole una lista de chequeos y vamos cumpliendo. ¿Qué les propongo yo normalmente a la gente? Yo no lo arranco leyendo de acá hacia abajo, sino lo arranco leyendo de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque le digo, primero, son 2,000 dólares que tiene que tener en inversión personal y en su primera línea. Entonces, allá dice, venga, sí, tengo que tener unos socios o yo tener solo la inversión personal de 2,000. Vamos a ver si simplemente si yo tengo la inversión. Entonces, vamos y chequeamos la segunda condición. Bueno, socios invitados. Debo tener tres socios en rango consultante con mínimo 200 dólares en la primera línea. Para hacer eso, simplemente si yo ya traje a 3 de 500, pues yo ya chulié o yo ya verifiqué o yo ya le coloqué el visto bueno a esto y simplemente me salté estos rangos. ¿Por qué? Porque los estoy trayendo de 500. Entonces, no estoy trayendo a 3 de 200, sino de una vez a 3 socios de 500. Y me coloco acá también en mi posición y miro que la inversión personal es de 200. Ah, bueno, pero como yo me propuse desde el comienzo que fuera la inversión propia de 500 y la de los 3 de 500, pues ya cumplí con ser el rango líder. Perfecto, ¿sí o no? Ahora bien, empezamos a mirar. Listo. Si yo ya tengo que empezar a subir acá a mi rango de máster, pues yo ya voy generándome también esas condiciones. ¿Por qué? Sencillamente, si yo acá soy rango líder, pues voy a mirar posteriormente la tabla de comisiones. Y si yo ya traje a 3 personas que se registraron y que cada una empezó a invertir sus 500 dólares por cada uno de esos directos, entonces yo me voy generando el 15%. Mire, de esos 15%, quiere decir que entonces tengo a 3 socios que hicieron una inversión de 1,500 dólares, ¿cierto? Y esos 1,500 dólares por el 15%, yo ya me generé en comisiones 225 dólares. ¿Qué me dicen? Que para seguir al siguiente rango, debo tener una inversión entre personal y mi primera línea de mínimo 5,000 dólares. Entonces empezamos a mirar si solo con estos 3 socios que traía o si yo ya estoy ampliando también mi red y voy teniendo más socios inversionistas. ¿Por qué? Porque me dicen que debo tener también mínimo a 3 socios en el rango líder en la primera línea. Si yo lo estoy haciendo de la manera que les estoy diciendo, pues quiere decir que ellos están aprendiendo lo mismo que yo les estoy enseñando. Por lo tanto, ellos arrancaron con 500, invitaron a 3 personas también con 500. O sea, que en esta parte yo ya lo estoy completando. Yo puedo no solo depender de mis socios invitados directos para que estén haciendo el tema de duplicación, sino muchas veces encontramos en el camino socios que dicen que quieren simplemente ahorrar. Entonces, yo ya tengo en el rango máster a 3 que fue con los que inicié que arrancaron con 500 dólares. Sin embargo, tengan en cuenta lo que les dije en la primera diapositiva, que la idea es que arranquemos con 5 personas. 5, si lo vamos haciendo de 5 en 5, pues vamos a ir sobrados acá. ¿En qué sentido? Si arrancaron 5 de a 500, pues son 2.500 dólares acá más los míos son 3.000 dólares. Y acá ya me están pidiendo unas condiciones diferentes. Acá ya estaría cumpliendo con eso, pero para subirlo a esto, tengo que tener o más socios que sean solo inversionistas o que los míos también se vayan subiendo de nivel. Y en el caso mío me están diciendo que me debo subir a tener 1.000 dólares en inversiones personales. Ya me generé unas comisiones por ellos. Puedo aprovecharlas e ir subiendo a mi categoría para poder ir creciendo también acá. Ya ustedes también empiezan a analizarlo, cómo lo quieren hacer. O sea, en el caso de muchos de nosotros, pues precisamente empezamos a verlo. En el primer mes facilita nos podemos subir al rango de líder, simplemente con las condiciones que les dije. Pero si ya queremos llegar al rango máster, pues listo. Entonces trabajémosle porque es que empezamos a tener, si yo ya los acompañé por lo menos hasta los 3 niveles, esto es mi primera línea y 3 niveles, pues eso ya me debe haber dado el recurso suficiente para haberme montado acá al rango de máster. Lo podemos hacer fácilmente en 2 meses. ¿De quién depende? De cada uno de nosotros, de la motivación, del enfoque, de la visión y de los objetivos que cada uno tenga. Objetivos que van pegados a cada uno de sus sueños para poderle dar cumplimiento. Volvamos nuevamente acá a nuestra presentación. Entonces, volvamos acá y vamos a seguir con esta partecita. Permítame un segundo, sí, correcto. Acá, entonces, en el segundo mes, pues si queremos, los podemos llevar al rango de máster. Pues por querer, nosotros como patrocinadores, claro que lo vamos a querer. Lo importante es que la gente conecte con nuestra visión, con todo lo que nosotros estamos desarrollando y nosotros como patrocinadores, pues los vamos a apoyar en ese proceso. En ese segundo mes de es trabajo en equipo, debemos enseñar a cada uno de los miembros de nuestros socios que dé su nuevo equipo, cómo usar el sistema de duplicación y cómo tener éxito con él. Entre más líderes empecemos a tener, pues más rápido vamos a llegar al crecimiento. Vamos a ver precisamente que todo esto se empieza a volver en una red exponencial y nuestra red personal, pues es la que tenemos que enfocarnos para poder crecer. La construcción de una estructura en red es la base de los ingresos adicionales constantes en un futuro. Para aquellos que crean negocios en marketing en red, para que su red se desarrolle con éxito, debe agregar permanentemente nuevos socios, o como lo denominamos en estas estructuras. Nuevas fruticas, nuevas peras, crecimiento como nosotros lo tenemos acá. Entrenarlas para conocer el sistema de duplicación, para que puedan hacer exactamente lo mismo que nosotros estamos haciendo o incluso que lo puedan hacer muchísimo mejor. De ese modo, aseguraremos que nuestra estructura va a crecer en profundidad y en ancho. Como les dije en la primera diapositiva, si yo voy entrenando y capacitando, pues yo ya no voy a tener solo 5 socios en mi línea directa, sino que voy a ir creciendo, creciendo, y así mismo se va a ir multiplicando. Si lo vamos haciendo en la misma tarea, pues ustedes empiezan a ver ese poder de la duplicación. 5 en primera línea, 25 en segunda línea, 125 en tercera, 600 si puntas en la cuarta, y así sucesivamente. Entonces, ahí es donde empezamos a crecer exponencialmente. Y si crecemos exponencialmente, pues vamos a tener también unos resultados económicos favorables a todo ese trabajo y desempeño que vamos haciendo nosotros. Listo por esa parte. Ok, entonces, acá tenemos nuestra primera, nuestra primera que es acá trazando nuestros objetivos. Vamos a la segunda herramienta que son la lista de contactos. La lista de contactos es el activo más valioso que nosotros como networker podemos tener. Pero muchos de nosotros subestimamos este fenómeno. Los contactos no solo deben permanecer en nuestros teléfonos, sino que deben escribirse también, ojalá en un papel y trabajar activamente con ellos. Eso es lo que normalmente hacíamos todos nosotros. Hay muchos de nosotros que también ya lo trabajamos de manera en un Excel, en una tablet, lo vamos llevando, y donde tengamos eso de manera mucho más fácil al alcance de nuestra mano. ¿Para qué? Para poderle ir haciendo un seguimiento permanente y poder avanzar con todos esos nuevos socios que nosotros tenemos o los que vamos enlistando. ¿Qué puede empezar a suceder también ahí con ellos? Vamos a empezar a añadir notas a cada uno de esos contactos. Si le programe una cita, si quedamos de vernos, o si quede, mandarle alguna información. Y regularmente vamos ampliando precisamente esa lista. Actualizándolo y evaluando a los socios con los cuales estamos trabajando. ¿A qué me refiero con evaluarlos? Tenemos que empezar a mirar si esas personas sí siguen desarrollando el negocio con nosotros y simplemente quieren quedarse como inversionistas. Si a esos inversionistas les podemos estar llevando una lista aparte para que ellos les podamos estar compartiendo cuando hay promociones, cosas de ese estilo, porque probablemente puede que no desarrollen el negocio como nosotros, pero si estén interesados en ir ampliando su portafolio. ¿Qué debemos hacer también permanentemente? Las relaciones sencillamente son parte de nuestra vida y no usarlas es simplemente dañarnos a nosotros mismos. Así que esa lista de contactos las podemos ir ampliando permanentemente, no solo para hablar de negocios. Piénsenlo también en su vida social, en su vida laboral, en su vida social, como lo trabajamos. No seleccione clientes, no decida por ellos y no prediga ni adivine lo que puede llegar a suceder con estas personas. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Muchos de nosotros cometemos errores fatales, ya que hago referencia con esto. Muchos de nosotros hemos, en diferentes ocasiones, cuando empezamos a hacer esa lista de contactos, comenzamos a decir, venga, este proyecto se lo voy a presentar a tal persona porque es que ese es un empresario tesísimo. Y ese empresario yo sé que tiene muy buen dinero y le va a interesar y va a querer comprar un muy buen número de participaciones. Seguimos. Ah, no, a esta persona no le voy a compartir esto porque yo sé que lo más seguro es que ni dinero tiene. Entonces, ni para qué le comparto esta información. Ojo, ojo, porque cuando ustedes están arrancando y empiezan a hacer esa lista de contactos, yo les sugeriría que primero entendieran bien el modelo de nuestra compañía para que ustedes puedan tener también una visión más clara de todo lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque ahí pueden empezar a analizar también esa lista de contactos y se van a dar cuenta que hay muchas personas que podemos invitarlas porque precisamente tal vez no tienen dinero y esas personas les vamos a ofrecer o les vamos a invitar a que sean parte de nuestro equipo para que puedan empezar a también a tener un crecimiento económico. Porque se van a desarrollar dentro de nuestra estructura, porque van a trabajar con nuestra empresa, con Skyward Community. Y de esa manera se pueden ir generando unos ingresos. Entonces, no piense simplemente en los ingresos que usted pueda generar, sino que sea apoyo, sea fuente para otras personas y que esas personas también puedan empezar a generar unos ingresos que les ayuden a cambiar las condiciones o la calidad de vida. ¿Cierto que eso empieza a ser muy gratificante? Por lo menos en el caso mío, sí. No sé, pero ese es mi análisis. Posteriormente, también empezamos a hacer análisis de personas que no sabe que tienen dinero, pero probablemente uno sabe que no se metería en hacer temas de duplicación porque sencillamente no tienen el tiempo, porque definitivamente no les gusta, porque solo les interesa hacer inversiones a manera de ahorros en diferentes empresas y esta es una oportunidad tremenda para ellos. Una tercera lista puede ser las personas que uno sí considera que estén totalmente interesadas en desarrollar el negocio, que tenga capacidad adquisitiva, quieran también adquirir sus propios paquetes, pero a su vez que puedan compartir la información que nosotros vamos entregando acá. Entonces, mire que cuando tenemos la visión del negocio en su contexto, pues podemos darnos cuenta que esto es una oportunidad para muchas personas. No simplemente es decir fulanito o sutanito, o probablemente me digan que sí. Lo que vamos a hacer es que cometeremos un error y vamos a mandar literalmente a la caneca o al cesto de basura a muchos prospectos que pueden ser totalmente válidos para crecer en nuestro negocio. ¿Qué debemos tener en cuenta también nosotros? Que debemos tener nuestro material de apoyo para poder hacer esas presentaciones. ¿Qué, Elmer? ¿Pero cómo así? ¿O sea que la empresa no nos entrega el material? Sí, claro que sí. Perdóname un segundito. La empresa nos entrega material, lo podemos mirar en la página. Hay unas normatividades, pues hay un manual de imagen, la palabra, hay un manual de imagen que nosotros podemos solicitarle a la compañía para que nos lo pase y podamos tener como material base para poder imprimir nuestras propias mandar a hacer nuestras tarjetas, como están acá, para los que les gusta tener sus tarjetas de presentación. Queremos hacer nuestros póster, queremos hacer nuestros backing, lo que queramos. Miren, así como ustedes ven acá al fondo, yo tengo impreso tanto los modelos de tecnología como mi logo de Skyboard Community. Y tengo otros que son los que normalmente utilizo para llevar cuando hago las reuniones presenciales y hago convocatorias en diferentes lugares para poder presentarle a la gente. Entonces, yo no tengo que esperar sencillamente a que la empresa me esté entregando el material, porque yo lo puedo mandar a hacer porque yo ya tengo las herramientas y me estoy generando los recursos suficientes porque estoy duplicando la información y de esa manera se lo puedo ir transmitiendo también a mis equipos y a mi gente. Ejemplo, miren, ponenme en ahí el ruido que se escucha, pero acá les quiero mostrar. ¿Qué hago? Yo mando también a imprimir y empiezo a mandar a, pues, inicialmente a mi gente acá en Colombia, pues, les mando a hacer gorritas y vamos colocando también del equipo de Colombia porque la idea es que cuando estemos en los ECOFES, pues, nos podamos identificar de qué parte del mundo vamos. Posteriormente, también le haré llegar a muchos de mis socios que tengo en otras partes del mundo porque es que acuérdense que este negocio nos permite crecer al ritmo que nosotros queramos y no solo a manera local, sino a manera global. Y al igual que ustedes pueden tener socios en diferentes partes del mundo. Yo tengo, ejemplo, socios en Canadá, socios en Australia, socios en Italia, socios en España. Acá en Latinoamérica tengo socios en Panamá, en Ecuador, en Perú, en Chile. Entonces, miren la cantidad de gente que podemos empezar a tener en nuestros equipos de trabajo. Yo espero próximamente poder empezar nuevamente a viajar e ir en los diferentes países. Inicialmente, pues, acá retomar y ir a hacer viajes a nivel departamental y posteriormente ir a hacer unos viajes fuera del país y acompañar a varios de los socios que están trabajando activamente para que hagamos esas reuniones, para que sigamos invitando y aprovechemos antes de que se culminen las 15 etapas del proyecto para podernos seguir trabajando exponencialmente. Vamos ahora acá. Vamos a hablar de dónde comienza nuestro éxito. Nuestro éxito comienza con la creación de esa lista de contactos. Al haber escrito el nombre en la lista de contactos, podemos empezar a dividirla en grupos. Yo ya le mencioné más o menos tres grupos cuando nosotros empezamos a pensar en estas personas, pero lo podemos ir filtrando y lo podemos llevar posteriormente a dos grupos de socios. ¿Cómo lo estamos llevando nosotros acá normalmente? Podemos llevarlo al grupo de inversionistas, que como les dije, hay muchas personas que le dicen a uno, mire, a mí no me interesa compartir, a mí no me gusta contarle a nadie, a mí simplemente dígame que yo quiero ser copropietario de esta tecnología, me gusta. Podrá tener miles de razones porque hay montones de razones totalmente buenas para nosotros ser inversionistas. Yo tengo socios en mis líneas de trabajo donde me dicen el ver, a mí me conectó este proyecto de una manera espectacular y yo sí quiero dejar ese granito de arena para que el planeta sea mejor. Entonces, a mí independientemente de que me vayan a dar o no me vayan a dar plata, yo sí quiero comprarme unas participaciones. ¿Por qué? Porque estoy metiéndome en un proyecto que veo que definitivamente está pensando en hacer las cosas de una manera diferente, que está pensando en cómo ayudar a proteger nuestro planeta. Y lo mejor es que yo puedo ser partícipe de ese desarrollo. Ahora bien, eso por ese lado. Hay otros socios que me dicen, Elmer, yo estoy comprando esto porque yo quiero dejárselo a mis hijos, quiero dejárselo a mis nietos. Yo no tengo ninguna afana que eso me lo entreguen a mí porque no lo estoy pensando para mí. Yo estoy haciendo ese ahorrito porque veo un potencial de negocio y de empresa lo suficientemente grande para poder, con pocos recursos, porque no tengo exagerados recursos, pero sé que puedo ir comprando a medida que quiera, voy adquiriendo paqueticos de inversión, voy adquiriendo mis participaciones, voy aumentándolas y posteriormente, pues sé que las voy a alcanzar a disfrutar, pero que cuando yo no esté acá, pues se las pueda dejar a mis hijos o a mis nietos y que ellos puedan seguir disfrutando de todos los beneficios de ser partícipes de esta gran compañía. Y hay otros que dicen sencillamente, Sí, a mí me encanta y usted me está diciendo que esto va a tener unos muy buenos retornos y voy a ir adquiriendo participaciones para que cuando estemos en el mercado público, pues simplemente los vendo. Hay otros que dicen, no, los voy a vender, los voy a dejar para que me paguen mis dividendos en el momento que estemos en el comercio público. Perfecto, ese es el grupo que yo denomino ahorradores. Ahorradores porque simplemente están ahorrando para su futuro, están ahorrando para que sencillamente puedan empezar a cambiar su vida. Que muchos de ellos están pensando en unas inversiones pequeñas porque están viendo que hay un buen retorno y están viendo que pueden recibir un buen dinero cuando estemos en el mercado público. Pero hay otros que lo vemos de una manera mucho más grande, como es el caso mío. En el caso mío, cuando yo arranqué y vi este proyecto, yo me imaginé que este proyecto es el que me va a dar a mí mi tranquilidad financiera y me lo va a dar dándome unos dividendos. Pero que esos dividendos, si yo quiero que sean grandes, pues así mismo tengo que tener una cantidad o un volumen de participaciones lo suficientemente grande para que me pueda dar la tranquilidad financiera que yo deseo. Que yo pueda recibir unos dividendos que me permitan vivir tranquilamente por el resto de mis días. Así que ese es un grupo de inversionistas. Hay otro grupo en el cual estamos todos los socios o desarrolladores de este negocio, que es donde nosotros nos capacitamos, nos entrenamos en estas metodologías que les estoy compartiendo hoy. en la duplicación. ¿Por qué? Porque somos de los que decimos, venga, esto está demasiado bueno y yo no quiero seguir, yo quiero aprovechar. Uno, pueden ser, a generarme unos ingresos extra que en cualquier momento me los puedo generar porque uno sabe que acá dentro de nuestro plan de compensación nos van a dar una comisión simplemente por la atracción de nuevos socios y ya. O sea, acá no hay cosas diferentes a una comisión por hacer una conectividad entre una persona que quiere adquirir y una persona que quiere entregar o vender. Que en el caso de nuestra compañía sería quien ofrece las participaciones y el que quiera adquirir, pues, será uno de nuestros nuevos socios. Y en ese relacionamiento y en esa conexión que nosotros hacemos entre las partes, pues, ¿qué nos dan? Una comisión. Y esa comisión para muchas personas, pues, les gusta tenerlo como un ingreso que de vez en cuando está bueno y les llega y ya, sencillamente no hay ningún problema. Y que permanentemente están compartiendo la información. Para otros, se empieza a convertir en la principal fuente de ingresos que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque entendemos la visión del negocio, porque vemos la magnitud de lo que tenemos en nuestras manos y porque sencillamente queremos cambiar nuestro estilo de vida y nuestro estilo de vida es simplemente que lo vamos compartiendo desde el lugar que estemos, desde la parte del planeta que nosotros nos encontremos. Eso sí, que tengamos internet. ¿Por qué? Porque es que es en el caso mío, que muchas veces yo sigo duplicando a medida que voy viajando, que estoy paseando. Muchos de ustedes, de los que me siguen en mis redes sociales, se han dado cuenta. Estuve en la visita, en Charja, en octubre del año pasado. ¿Qué hacían? Yo no me desconectaba de mi gente, por el contrario, desde allá les compartía, les hacía Zoom, les compartía webinar, les mandaba videos de todo lo que es el recorrido y íbamos a mirar todo lo que estábamos viendo de nuestra compañera en el Emirato de Charja. Y desde allá seguía generándome ingresos sin tener que ir a cumplir un horario, sin tener que depender de un jefe, sin tener que preocuparme por, porque pronto me digan que llegue tarde, que llegue temprano a trabajar, sin tener que preocuparme si me va a llegar o no me va a llegar el cheque del mes. No, sencillamente depende de mí, de compartir todo lo que estoy haciendo. Cuando estuve en Bielorrusia en el año 2019, en la cuarta versión del ECOFES, la misma forma, empecé a seguir compartiendo en mis redes sociales y allí también se dieron cuenta las personas que desde cualquier lugar del planeta, pues podemos duplicar, podemos desarrollar, podemos generar ingresos. Pero, ¿qué sí le digo a todos? Sí, es muy bueno, porque acá nuestros socios que quieren duplicar la información nos ayudan a crecer de manera más rápida para los que queremos ingresos y subir en rangos dentro de nuestro plan de marketing en Skyboard Community. Pero, ojo, no descuiden para nada a nuestros inversionistas que quieren ser solo ahorradores. ¿Por qué? Porque es que estos ahorradores, cuando normalmente ellos, si se conectaron con este proyecto, es porque también tienen una visión y vieron una gran oportunidad. Y no una oportunidad, como se los dije, simplemente económica, sino una oportunidad también de ser parte de la historia a través del apoyo de esta tecnología. Esos ahorradores, precisamente, son a los que yo permanentemente, a mis grupos y en mis redes, les ando mandando la información. ¿De qué? De las promociones cuando están saliendo, de todos los avances que está teniendo nuestra tecnología, de las noticias permanentes que vamos teniendo de nuevos inversionistas o personas interesadas de sectores gubernamentales, de sectores empresariales. ¿Por qué lo hago? Porque es que así los voy manteniendo también motivados de ver que realmente estamos en un negocio totalmente transparente, de un negocio que va avanzando a pasos agigantados, pero que necesitamos todavía ese último esfuerzo para culminar esas 15 etapas. Y ellos hacen parte fundamental dentro de todo lo que nosotros estamos haciendo. ¿De qué sentido? Que estas personas, pues muchas veces, si van estando al tanto, dicen, venga, yo sí quiero comprarme otro paquetico y aprovechando que estamos en promoción, pues dígame cómo puedo separarlo o dígame cómo puedo hacer para adquirir bajo esa promoción esos paquetes de inversión, esos paquetes de participaciones, perdón. Y muchos de ellos, sencillamente, en algún momento están por ahí con un familiar o están por ahí con un amigo o están en una reunión y empiezan a hablar de diversos temas. Y dentro de esos temas, de casualidad, hablaron de que si tiene algún tipo de inversión. Y en las inversiones que ellos le dicen, sí, estoy apoyando una tecnología que ayuda a cuidar el planeta. Estoy invirtiendo en sistemas de transporte que van por paso elevado. ¿Se imaginan? Eso puede ser una temática de una conversación cuando usted está compartiendo con sus amigos, familiares. En ningún momento usted está con la gana de decirle, venga, que le tengo para venderle o venga, que es que le tengo tal cosa. Nada, sale de manera casual, ocasional, simplemente hizo el comentario y probablemente usted no entienda bien cómo funciona todo el sistema. Lo más seguro es que usted conectó en algún momento por algo que le llamó la atención, por alguna palabra, por alguna imagen, por algo que usted vio que le llamó mucho la atención de ser partícipe de nuestro grupo de Skyboard Community y adquirir sus participaciones. Pero usted le hizo ese comentario a alguna persona y esa persona dijo, venga, venga, ¿cómo así? Explíqueme más, yo quiero saber más de eso, yo también quiero de eso. ¿Cómo así que no me va a contar y si yo quiero ser parte de eso? Ah, bueno, entonces ese grupo de personas muchas veces terminan sin querer invitar, terminan invitando a algunas personas a que conozcan nuestro proyecto y ¿qué empieza a suceder? Que se dan cuenta que le llegó a su oficina virtual pues unas bonificaciones o unas comisiones sobre esos nuevos inversionistas porque ellos se dedicaron también a trabajar y empezaron a generar ingresos y si trajo a esa persona pues ahí en que así no esté desarrollando el negocio, si algunos de esos que a los que les compartió invitó, ellos sí están pilas a compartir porque vieron el poder de esta compañía y el poder de generarse esos ingresos extra, pues va a seguir generándose unos ingresos, ahí puede que se le despierte ya ese gustico por decir, venga, venga, o simplemente se queda bajo el rango de socio y va a poder tener cuatro niveles de comisiones de todo lo que vaya desarrollando sus socios directos. Sencillo, pero miren que no podemos descuidarlos. Ya hicimos la principal tarea y es tenerlos con nosotros trabajando de nuestros equipos, trabajando y siendo parte de tecnologías Skyway y apoyando todo el desarrollo de nuestra tecnología de hilos. Entonces, no los descuidemos y así posteriormente pues vamos a estar hablando de los mejores inicios. ¿Qué nos referimos a esos mejores inicios? Que muchos socios son novatos en el marketing de red y empiezan a cometer unos graves errores. Normalmente van a presentaciones, van a alguna reunión y quedaron súper emocionados con lo que pudieron ver ahí en esas reuniones, pero cometen el error de salir así llenos de euforia y empiezan a invitar a varias personas y dentro de esas personas hicieron los errores que les comenté en unas diapositivas anteriores. Les dio por empezar a llamar y pensar son los que pueden ser los grandes inversionistas y las personas que digan venga, yo sé que esta persona puede llegar a meter muy buen dinero y eso me va a generar a mí unas muy buenas comisiones. No, yo tengo que contarle esto. ¿Qué sucede? Ustedes llegan allá y empiezan a presentar el proyecto y como usted no tiene conocimiento de todo lo que hay dentro de nuestra empresa, pues le van a hacer algunas preguntas y esas preguntas si son gente que se mueve en temas de negocios, si son gente inversionista, si son gente que ya tienen mucha más experiencia en este tipo de cosas, pues no se quedan convencidos como tan fácilmente por solo su efusividad, sino le empiezan a hacer preguntas como bueno y qué retorno voy a tener, en cuánto tiempo vamos a salir, a mí de que esas participaciones en qué porcentaje me pueden hacer copropietario, cosas de esas que solo lo puede usted empezar a saber cuando empieza a investigar y a entender bien todo el modelo de negocio. Si usted empieza a hacerlo de esa manera, pues esas personas a las cuales le está preguntando probablemente, pues usted va a salir decepcionado porque le van a decir, ¿sabe qué? Vaya, averigüese bien y me cuenta nuevamente, pero la gran mayoría de veces es que sencillamente ya no le prestan atención y terminó quemando a un prospecto que probablemente podía ser una excelente persona para ser partícipe dentro de nuestra empresa. Así que, pilas, póngase a hacer la revisión de todo lo que es el sistema para que puedan seguir creciendo y duplicando. Ahora, trabajar sistemáticamente, ¿de qué se trata trabajar sistemáticamente? Planifiquemos nuestro tiempo, es el recurso más valioso que nosotros tenemos y normalmente siempre es escaso. Siempre decimos, ojalá hubiera más tiempo para hacer tal cosa. No, es porque nosotros no lo aprovechamos. Trate a su tiempo de manera seria y pásalo de manera consciente. De esa manera podemos aprovechar y que nuestro tiempo no simplemente se fume, sino que lo podamos aprovechar al máximo. Empecemos a organizar presentaciones personales, a registrar nuevas personas, invitarlas a seminarios web, capacitaciones, a reuniones en línea, a reuniones personales. Trabaje con las personas, reúnase con ellas, haga reuniones regulares con la gente y los socios que usted empiece a tener. El resultado de cada uno de estos trabajos sistematizados será que ayudará a los miembros de su equipo a tener éxito. Usted mismo tendrá éxito y alcanzará altos niveles profesionales. Y de una vez por todas usted resolverá el problema de que no tengo dinero o que puede empezar a cambiar su vida y llevar una vida totalmente diferente a la que en este momento se esté generando. Así que pilas, pilas con eso porque es importante que usted empiece a manejar su tiempo, que sea organizado y si no, lo que va a empezar es que usted mismo se empieza a autosabotear. Si usted lo empieza a hacer de esa manera, pues sencillamente esto se va a empezar a convertir en una consecuencia. Estas imágenes, estos papelitos verdes, estos símbolos de dinero van a ser una consecuencia de que usted está trabajando de manera organizada y su tiempo se va a convertir en dinero. ¿Por qué? Porque sencillamente usted va a ir trabajando, a ir conociendo gente, a ir duplicando la información y usted sencillamente cuando se va dando cuenta es que va incrementando su monedero, su monedero de comisiones, su monedero de bonificaciones por el buen desarrollo y el desempeño que va llevando a cabo. Que cada vez más personas le van a dar un sí, un sí de todo lo que ustedes están generando, un sí de todo lo que ustedes están compartiendo. Así que pilas con todo esto y vamos adelante. Y empieza a conectar con los sueños de su gente. Comience a conectar con todo lo que la gente quiere. Escúchelos, entiéndalos y de ahí en adelante usted les va a poder compartir una mejor visión de lo que tenemos en nuestra compañía. Socios, completamos una horita. Muchísimas gracias por estar acá conectados. Veo que algunos entraron a la sala, estuvieron un rato y se retiraron. No sé si fue por fallas en el internet, no sé si es que no lograron conectar muy bien con todo lo que les estoy compartiendo. Espero que no haya sido el caso y si tienen recomendaciones, sugerencias que me quieran hacer, bienvenida sea porque esa es la idea, que todos podamos crecer y como se los digo, yo no soy el orador más experto, pero les comparto un poco de las vivencias y de los resultados y de las cosas que estoy teniendo. Y de esa manera espero aportar en el crecimiento de todos y cada uno de nosotros. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos próximamente de nuevo, nos vemos nuevamente el próximo miércoles a la una de la tarde hora Colombia. Revisen desde los lugares que ustedes se conectan para que podamos estar en línea. Les mando un abrazo gigante, que tengan un excelente resto de semana, que aprovechen, que reflexionen, que mediten en esta Semana Santa y que tomen las mejores decisiones para que puedan seguir adelante en todos los procesos que se hayan planteado en su vida. Un abrazo para todos, nos vemos en 8 a 10. Chao, chao.